¡Chile! 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 Las costas de Costa Rica, así que váyanse acercando a ustedes para que disfruten de este excelente espectáculo. ¡Chile! ¡Chile! Las personas también que van a participar del desfile que va a haber más tarde, que por favor se vayan acercando también a donde está la Fuerza Pública, allá cerca donde pasa ya el Río Colorado, que se vayan acercando por allá, por favor. A la Cimarrona, a la Comparsa, a todos ellos que se vayan acercando por ese lado y mientras al resto del público los invitamos a que se queden por acá a observar este espectáculo muy bonito que nos tiene preparados la gente de la Naval del Servicio de Guardacostas de Costa Rica. ¡Chile! 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 Gracias. 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 Gracias.